Bueno, Ilias, vuelves a la titularidad y marcas apenas en el minuto 8 de partido, en ese sentido supongo que muy contento con la colaboración, lástima el resultado final, ¿verdad? Sí, bueno, contento de volver al once con el equipo, empezar de nuevo con ellos y bueno, ha sido un partido duro, hemos hecho una buena primera parte, pero ha habido en la primera parte mucho desgaste físico y lo hemos notado en la segunda. Se te ha visto muy antiguo, sobre todo en la primera parte, también había muchos espacios, el gol también ha provocado eso, contento a nivel individual, ¿verdad?, con tu participación. Sí, contento a nivel individual de poder ayudar al equipo, pero ya te digo, jodidos por el resultado, que sobre todo el jugar en casa y poder llevarnos los tres puntos, eso jode un poco. Se ha intentado hasta el final, bueno, ya habéis tenido varias oportunidades para llevaros el resultado, pero bueno, el punto, no sé qué sensación te quedas. Bueno, yo creo que hemos luchado hasta el final, lo hemos intentado, ha sido un partido complicado, hemos tenido nuestras oportunidades para meter el segundo, el tercero, pero bueno, a seguir y ya está, no queda nada más.